Después de un tiempo, es un poema atribuido a Jorge Luis Borges. Después de un tiempo, uno aprende la sutil diferencia entre sostener una mano y encadenar un alma, y uno aprende que el amor no significa acostarse y que una compañía no significa seguridad, y uno empieza a aprender que los besos no son contratos, y los regalos no son promesas, y uno empieza a aceptar sus derrotas con la cabeza alta y los ojos abiertos, y uno aprende a construir todos sus caminos en el hoy, porque el terreno de mañana es demasiado inseguro para planes, y los futuros tienen su forma de caerse por la mitad. Y uno aprende que si es demasiado, hasta el calor del sol puede quemar, así que uno planta su propio jardín y decora su propia alma, en lugar de que alguien le traiga flores. Y uno aprende que realmente puede aguantar, que uno es realmente fuerte, que uno realmente te vale, y uno aprende, y aprende, y así, con cada día, con el tiempo, aprendes que estar con alguien porque te ofrece un buen futuro, significa que tarde o temprano querrás volver a tu pasado. Con el tiempo, comprendes que solo quien es capaz de amarte con tus defectos y sin pretender cambiarte, puede brindarte toda la felicidad. Con el tiempo, aprendes que si estás con una persona solo por acompañar tu soledad, irremediablemente acabarás, no deseando volver a verla. Con el tiempo, aprendes que los verdaderos amigos son contados, y que quien no lucha por ellos, tarde o temprano, se verá rodeado solo de amistades falsas. Con el tiempo, aprendes que las palabras dichas en momentos de ira siguen hiriendo durante toda la vida. Con el tiempo, aprendes que disculpar cualquiera lo hace, pero perdonar es atributo solo de almas grandes. Con el tiempo, comprendes que si has herido a un amigo duramente, es muy probable que la amistad nunca sea igual. Con el tiempo, te das cuenta que aun siendo feliz con tus amigos, algún día llorarás por aquellos que dejaste ir. Con el tiempo, te das cuenta de que cada experiencia vivida con cada persona es irrepetible. Con el tiempo, te das cuenta que el que humilla o desprecia a un ser humano, tarde o temprano sufrirá multiplicadas las mismas humillaciones o desprecios. Con el tiempo, aprendes a construir todos tus caminos en el hoy, porque el sendero del mañana ocasiona no existe. Con el tiempo, comprendes que apresurar las cosas y forzarlas a que pasen, ocasiona que al final no sean como esperabas. Con el tiempo, te das cuenta de que en realidad lo mejor no era el futuro, sino el momento que estabas viviendo justo en ese instante. Con el tiempo, aprendes a construir todos tus caminos en el hoy. Verás que, aunque seas feliz con los que están a tu lado, añorarás a los que se marcharon. Con el tiempo, aprenderás qué perdonar o pedir perdón, decir que amas, decir que extrañas, decir que necesitas, decir que quieres ser amigo, ante una tumba, ya no tiene ningún sentido. Pero, desafortunadamente, esto lo aprenderás solo con el tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!